En la mañana de Ecomedios, y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza Periodismo a Diario. Desde este mismo momento, vamos a analizar para los oyentes las tapas de los diarios de papel, el contenido de las páginas web y las tendencias de las redes sociales. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y a recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. Para sumarle contexto a la información y para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, a través de AM1220 y por todas las redes sociales, le vamos a acercar el kiosco a sus oídos y mucho más. ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, muy bien. Buenos días para todos. Ahí logramos habilitar la cámara. Hoy Fivertel está con algunos problemitas aquí en la zona. Entiendo que el hackeo que tuvo Telecom este fin de semana, que ha complicado bastante las comunicaciones, puede estar incidiendo. Pero lo cierto es que no tenemos aquí una muy buena señal, una muy buena señal de Internet. Pero honestamente creo que es una alternativa, una eventualidad y que se irá corrigiendo, etcétera, etcétera. Y tendrá que ver con esto que yo les comentaba que pasó durante el fin de semana. Bueno, dicho esto, arrancamos la edición 114 de Periodismo a Diario, hoy lunes 20 de julio. Bueno, mini comentario. Ayer por la mañana publicamos, o publiqué en El Cronista, una nota hablando de Alberto Fernández, hablando de Axel Kicillof, hablando de Horacio Rodríguez Larreta. Y dije que Rodríguez Larreta había tenido una victoria, política por supuesto, en lo que pasó el viernes, cuando se hicieron los anuncios sobre esta cuarentena intermitente que aparece a partir de hoy, más en la provincia que en la capital, donde hay un cronograma mucho más preciso, pero en todos los casos con la posibilidad de volver atrás si los números se desmadran. Fueron todos muy claros, pero en un momento dado el presidente, inclusive Kicillof, admitieron que esto, a partir de ahora, tiene que ser basado en la responsabilidad individual. Algo que nunca antes se tendría que haber dejado de lado, pero yo decía en esa columna, y lo reitero ahora, que Horacio Rodríguez Larreta en todo caso tuvo una victoria moral, porque les impuso a los otros dos, que son fanáticos del Estado presente, regulador, que está permanentemente dirigiendo, etcétera, etcétera, esta idea de que es la gente la que se tiene que cuidar. Algo que yo siempre, y siempre lo hemos dicho acá, hemos creído. Bueno, dije eso, por supuesto que algún amigo me dijo, eh, como neoliberal, bueno, no, no, dejemos de lado todo lo que tiene que ver con las ideologías, y digamos que en la práctica, Horacio Rodríguez Larreta puso a la persona, al ciudadano, al vecino, como le gusta decir él, en el centro de la escena. Por ahí somos irresponsables, pero nos dio, como también se dice ahora, nos empoderó para que usemos esa responsabilidad. Bueno, dicho todo esto, este, habrá durado dos horas, tres horas, porque en un momento dado de la tarde, Horacio Rodríguez Larreta, que también tiene su corazoncito dirigista, este, determinó que todo aquel que esté manejando un auto con, este, sin permiso, puede ser pasible del retiro del registro. Con lo cual, este, ahí se me cayó toda la teoría de que, este, fue ganador, porque si bien hay algún corazoncito peronista en la, en la historia de Horacio Rodríguez Larreta, evidentemente se ha mostrado siempre en las antípodas de esta manía que tienen los dirigentes del peronismo. De dirigir, de ir hacia los planes de obra pública, que el Estado presente, y después a la hora de la verdad el Estado no te soluciona nada. Porque así está la Matanza, así están las villas en todo el conurbano. Bueno, hemos pasado años y años y años de dirigismo, y, este, ahora hemos vuelto, y no se ha solucionado nada. Bueno, son ideas, ideas de un país que atrasa, probablemente por esas ideas que los propios argentinos votamos. Bueno, más allá que Rodríguez Larreta, entonces, no hay ningún iluminado, y que ha puesto esto que a mí no me gusta, algunos dicen no, pero es para evitar que se le vengan los de la provincia masivamente y que entren. No, será para todo el mundo, no se aclaró nada, y, este, el, este, la cuestión está así. Así que, digo yo, ha sido un paso muy interesante, este, para la ciudadanía, pero, cuando esta mañana miré la tapa del diario Clarín, nuevamente me volví a convencer que los ciudadanos a veces no ejercemos nuestra responsabilidad. La fotografía de Palermo, dice, Palermo se adelantó a la reapertura, dice la tapa del diario Clarín, aunque la fase 3 de la cuarentena arranca hoy, el fin de semana tuvo su anticipo, con una temperatura casi primaveral, la gente copó plazas y parques sin respetar el distanciamiento social. Algo que hoy va a ser muy crítico, porque es el Día del Amigo, entre paréntesis, como se decía antiguamente en la radio, a los amigos oyentes, felicidades. Les mandamos un gran abrazo a todos los que nos hacen compañía todos los días. Y en este Día del Amigo se teme que la gente salga a reunirse, y que esas reuniones generen contagios. Así que, nuevamente, hay una apelación a la responsabilidad individual, para evitar estas reuniones multitudinarias. Algo que ayer, les reitero, se ve en esta fotografía, se dio mucho en plazas y parques. Así que, del viernes pasado, nos queda esa sensación de que los ciudadanos fuimos, en todo caso, empoderados por el poder, pero, a medida que avanzaron las circunstancias, la cosa, por defecto propio, y además por tics ajenos, han ido para atrás. Bueno, dicho esto, vamos a lo que es la novedad. ¿Qué es lo que hoy se flexibiliza en este cronograma de reaperturas? En la Ciudad de Buenos Aires, comercios barriales de cercanía y galerías barriales, a partir de hoy, excluye, atención, indumentaria y calzado. Y es con DNI según el día. Número par, día par, número impar, día impar. Gastronomía se flexibiliza solo para llevar. En las escuelas, instituciones educativas, comienzan a trabajar los administrativos. La actividad física individual se puede dar de 18 del día de hoy a 10 del día de mañana. Y esto es por terminación de números de DNI. Vuelven a funcionar las escribanías y el streaming de música. Para mañana, martes, salidas recreativas de chicos. Martes, jueves, sábados y domingos, sin restricción por DNI. Y hasta 500 metros del domicilio de residencia. Salen a dar una vueltita, con los papás, con las mamás, 60 minutos. También se va a poder abrir las plazas y los parques, pero sin uso del patio de juegos ni las postas aeróbicas. Esta reabertura se dará los martes, los jueves, solo para caminar y nada más. Para el miércoles, locales de indumentaria y calzado. Ahí sí se suman a los comercios de cercanía y las galerías, según las galerías de barrio, según la terminación del DNI. Se abren los templos para tareas administrativas y rezo individual con distanciamiento y tope, máximo 10 a la vez. Apertura de lavadero de autos, paseadores de perros y autorización para la industria del juguete. Reitero, a partir del miércoles. Y reitero, Capital Federal. El sábado 25 se pueden comenzar las mudanzas, solamente los fines de semana, sábado y domingo. El lunes 27, las salidas recreativas con los chicos se van a extender a todos los días, de 10 a 18, una hora por día. Los abogados comenzarán el sábado, perdón, el lunes 27, y las galerías de arte con turno previo también. El miércoles 29, atención, apertura para un montón de actividades que la estaban pasando muy mal. Peluquerías, salones de depilación, lo he perdido aquí en mi pantalla, pero lo ampliamos, manicura, pedicuría, psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales. Miércoles 29, quinesiólogos que trabajan con trastornos del neurodesarrollo y para la tercera edad. Y fonaudiólogos que trabajan con trastornos del espectro autista. Y el lunes 3 de agosto, comercios de cercanía en avenidas de alta circulación, que incluye indumentaria y calzado, pero con DNI según el día. Y esto no incluye a los centros de transbordo, como Liniers, Retiro, Constitución, ni tampoco a la calle Avellaneda, ni a la zona de 11. Esto es en la capital federal. Algo que yo decía antes de Rodríguez Larreta, no hay como Rodríguez Larreta para tener las cosas planificadas. Realmente trabajaron bárbaro. Hay como 20.000 personas detrás de todo este operativo. Algo que en la provincia no se ve, porque claro, está todo desgranado, municipios, etc. Quizás algún municipio lo hace mejor que Rodríguez Larreta, pero aquí 3 millones de personas más los que entran todos los días, hay que ordenarlas y en ese aspecto nadie lo encuentra en un renuncio al jefe de gobierno, tampoco a su segundo, hay que decir la verdad. Porque cada vez que se le pregunta algo, contesta a todo. Y lo que no sabe, dice que lo va a responder. Y doy fe que lo responde. Después se preocupan en llevarle la respuesta a quien la requería. Así que la ciudad de Buenos Aires es un mundo distinto está planeando aumentar 500 camas en materia de terapia intensiva para bajar la ocupación que está en este momento bastante alta, 70%. En la provincia, les decía, ¿cómo lo dijo Axel Kicillof el otro día? Axel Kicillof, que cada vez me desconcierta más, ve una operación en contra de él detrás de cada cortinado. Él cree que todo es parte de una conspiración, bueno, es su modo, siempre lo fue. Es un tic, por otra parte. Será una cuarentena intermitente. Esto es lo que dijo Kicillof en la conferencia. Se podrá sostener la medida que no vuelvan los contagios, que se incremente el uso de camas. A partir de este lunes, 35 distritos bonaerenses pasan a la fase 3, que es la misma que estaba activa antes de que se endureciera la cuarentena. Y van a reabrir en esos distritos 35 industrias manufactureras. El miércoles, pasado mañana, será el turno de todos los comercios de cercanía y de las agencias de lotería, pero con protocolos. La venta de indumentaria, calzado y juguetes se va a permitir, pero de la puerta del comercio para afuera. Es verdad, y esto habla en todo caso en favor del grave lío que tiene Kicillof, se le multiplica la cantidad de habitantes por tres y la situación social realmente es mucho más complicada, en el conurbano sobre todo. Bueno, allí no todos los distritos tendrán protocolos iguales. Reitero, hay algunos que, algunos intendentes que lo manejan mejor que otros. así que, primera etapa de flexibilización en la ciudad a partir de hoy y cuarentena intermitente según lo dijo el gobernador para el resto. Voy a otros temas, a otros temas. si yo pudiera encontrar aquí en mi pantalla la conexión que tengo que tener aquí la ubico con los estudios sería mejor. bueno, estamos perfectamente saliendo al aire y les decía que otros temas son el kirchnerismo propone desplazar a 38 jueces. Esto se supo ayer, estuvo en los diarios, hoy el diario Clarín lo retoma, es su título principal. A ver si lo leemos. La oposición busca frenar la movida del gobierno para desplazar a jueces. Y además el proyecto de reforma judicial que el presidente Alberto Fernández le dijo en un reportaje que será enviado al Congreso esta semana y que es un proyecto ambicioso. Le dio dos reportajes el presidente. Uno al Financial Times. Allí habló de temas políticos y de temas económicos. De temas económicos puntualmente dijo que no va a haber nueva oferta de deuda. También dijo en la frase en que más trascendió no creo en los planes económicos. Pero le di otro reportaje ayer a Página 12 donde hace algunas precisiones y tira una idea que yo comparto y comparto les diría y que me parece muy interesante sobre todo si puede ser una consecuencia de esta pandemia que nos tiene a todos aquí apretados. Después que se termine todo dice el presidente la idea es regionalizar el país y yo creo que hay que descentralizar y yo creo que hay que armar polos y yo creo que hay que sacar gente del conurbano y descargar un poco esta concentración que el país se desarrolle en otros lugares. Ojalá no se hace de la noche a la mañana pero ojalá que se le dé el puntapié inicial. Datos, detalles del plan que él dice que tiene no hubo pero este a mí me parece que es bastante relevante y ojalá se pueda llevar adelante y que no quede como ha pasado en la historia argentina en una expresión de deseos de los gobernantes. Bueno, mañana va a hablar el presidente en el Council of Americas ahí seguramente va a reiterar que no creen en los planes y que no va a haber otra oferta para la deuda. Así que protagonismo del presidente tratando de despegarse de las grandes apretadas que tuvo la semana pasada de la gente que responde a Cristina Fernández. Título de la Nación Axel Kicillof premiado por la Nación dándole a TN ¿se acuerdan los aportes del Tesoro que no son de la coparticipación que son en todo caso discrecionales del Poder Ejecutivo hacia las provincias? Se usaba mucho en los tiempos de Carlos Menem. Así se disciplinaba a los no amigos digamos. Bueno, a Kicillof quizás con con este con algo de razón el Gobierno Nacional lo ha favorecido y le ha dado 52,1% de esos giros no coparticipables. digo con algo de razón por las dificultades objetivas que tiene la provincia de Buenos Aires sobre todo aquí los cordones que están alrededor de la capital federal. Y lo que también marca la Nación es que a la provincia de Córdoba le ha tocado 5,3% la que menos ATN o aportes del Tesoro ha recibido. Así que como les digo el tema político se mezcla con el tema de la cuarentena y a esto desde la política doy como más relevante la cuestión del Consejo de la Magistratura porque allí el kirchnerismo a través de uno de sus representantes ha propuesto revisar las designaciones de 38 jueces varios de ellos a cargo de causas que comprometen al Gobierno anterior. Vamos a hablar con un miembro del Consejo de la Magistratura para que nos explique algunas cosas y en todo caso nos despeje algunas dudas. Estoy en línea con Pablo Tonelli que es abogado constitucionalista diputado nacional del PRO por la Ciudad de Buenos Aires y además consejero de la Magistratura. Pablo muy buen día Hugo Grimaldi aquí en Ecomedios ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días muy bien por suerte. Bueno me gustaría si usted puede por favor darle a los oyentes algún panorama sobre de qué jueces se trata si son federales o no en qué instancia de los tribunales están y qué tan importantes han sido en las causas que ha tenido el kirchnerismo durante los últimos años ¿Usted nos puede precisar eso? Sí Sí, sí mire digamos el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura que es el consejero Jerónimo Gustav Ross presentó la semana pasada un escrito con un análisis de todos los traslados de jueces que se han hecho desde que existe el Consejo de la Magistratura en los últimos treinta y pico de años bueno allí los divide en tres grupos un grupo que no tendría ninguna objeción un grupo que tendría alguna objeción menor superable y un último grupo de unos diez jueces que son los que a juicio del consejero que representa al Poder Ejecutivo habría que revisar esos traslados allí en ese grupo hay un poco de todo hay algún juez de primera instancia son todos jueces federales hay algunos de primera instancia como es el caso del juez Villena de Lomas de Zamora hay jueces de tribunales orales federales como el caso del juez Castelli y hay jueces de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional como es el caso de los jueces Gruglia y Bertuzzi es decir hay distintos tipos de jueces pero en general son todos jueces con competencia penal y que están actuando en causas de corrupción en las cuales están involucrados los exfuncionarios del anterior gobierno de Cristina Fernández de Kirchner Bueno el Consejo de la Magistratura usted me corregirá está integrado por trece personas y en este momento estaría dividida la posibilidad que se avance con estos seis a seis y todavía la diputada Camaño no se sabe ¿no? Pero de todas creas acá hay que precisar algunas cosas el Consejo de la Magistratura en esta instancia poco tiene que ver ya porque esos jueces fueron trasladados de un tribunal a otro de un juzgado a otro por una decisión del Poder Ejecutivo instrumentada en un decreto del Poder Ejecutivo de modo que si alguien pensara que esos traslados no fueron hechos de acuerdo con la ley de acuerdo con lo que corresponde lo que tendría que hacer es iniciar un juicio para lograr que se declare la nulidad de esos decretos del Poder Ejecutivo un juicio que tendría que atravesar todas las instancias que normalmente atraviesan los juicios hasta llegar a la Corte Suprema y que la Corte Suprema dirima pero el Consejo de la Magistratura no tiene ninguna atribución para dejar sin efecto decretos del Poder Ejecutivo de modo que insisto y la otra posibilidad si alguien quisiera apartar a esos jueces sería removerlos mediante el mecanismo del juicio político lo cual tampoco es algo sencillo que se haga de la noche a la mañana de modo que en fin estamos hablando de algo que tiene esos trámites que tiene sus procedimientos y que no es algo que se pueda resolver rápidamente lo que pasa es que esto forma parte de una política más amplia de una política general del actual oficialismo que está encaminada a disciplinar a la justicia a amedrentar a los jueces fíjense lo que empezó también al mismo tiempo en los últimos días de la semana pasada la embestida contra el actual Procurador General de la Nación el doctor Eduardo Casala que también lo están amenazando con promoverle el juicio político con denunciarlo por esto por aquello es decir forma parte de una embestida contra el Poder Judicial que además hay que combinarla con otros datos y es un dato muy relevante que hay que unir a todo esto es el del alto número de vacantes que hoy en día existen en el Poder Judicial estamos llegando a que haya un tercio de vacantes en el Poder Judicial y esto es consecuencia de dos acciones diferentes pero que coinciden en el objetivo del actual oficialismo una de esas acciones es que durante todo 2019 el Senado de la Nación no otorgó acuerdos para la designación de nuevos jueces ni fiscales ni defensores a eso se agrega que el actual presidente cuando asumió en diciembre de 2019 retiró todos los pliegos que estaban a consideración del Senado y hoy en día cuando ya han pasado más de siete meses el presidente todavía no mandó un solo pliego al Senado ¿qué pasa? entonces las vacantes se acumulan los cargos quedan vacantes esos cargos a ver que cubrirlos o ya están siendo cubiertos por subrobantes por con jueces que como ustedes imaginan son jueces que no tienen la misma estabilidad y la misma independencia que los jueces de la constitución entonces si el gobierno de verdad y sinceramente estuviera preocupado por la justicia lo que tendría que hacer y que es lo que no hace sería enviar los pliegos la enorme cantidad de pliegos que están pendientes enviarlos al Senado para que el Senado les dé el acuerdo el oficialismo tiene una cómoda mayoría en el Senado para que ese acuerdo se produzca rápidamente y designar a los jueces de la constitución a los jueces estables y definitivos que necesitamos pero como no hace esto Tonelli la reforma judicial dijo el presidente que va a ser presentada esta semana usted piensa que esto es la cuarta o quinta vez que dice lo mismo vamos a ver bueno esto es como la oferta final para el cáncer será para la pregunta es si esa reforma va a ser parte de lo mismo que usted está diciendo como para seguir condicionando la justicia es muy posible es muy posible pero bueno reservemos el juicio definitivo para el momento que la conozcamos la propuesta pero es muy posible es muy posible que vaya en ese mismo sentido hasta ahora el gobierno no ha hecho nada respecto a la justicia que sea para mejorarla todo lo que ha hecho ha sido para condicionarla entonces yo tengo mis dudas pero bueno voy a esperar a conocer el proyecto definitivo ahora esta semana ustedes tienen que discutir en la presentación de Eustar Ross me imagino que en la mesa en la mesa ustedes van a mantener esta postura que usted nos estaba marcando recién supongo por supuesto claro y un decreto del ejecutivo no puede ser anulado por otro decreto del ejecutivo cuando ya ha producido efectos y ha generado derechos a favor de un tercero no no puede lo dice claramente la ley de procedimiento administrativo la ley 19.549 en su artículo 17 de manera tal que el único modo el único modo de anular cualquiera de esos decretos del poder ejecutivo que dispusieron traslados es mediante un juicio en el que se explique cuál sería la razón de la nulidad de ese decreto y bueno y lograr que al cabo del juicio haya una sentencia que lo declare nulo pero no no puede ser anulado por otro decreto diputado diputado le agradezco muchísimo todas las explicaciones la claridad de su postura y bueno esperaremos en la semana a ver cómo evolucionan las cosas y también nosotros queremos ver y leer la reforma judicial obviamente si lo hubiera bueno gracias hasta pronto hasta pronto pablo toneli es abogado es diputado nacional y miembro del consejo de la magistratura por la oposición porque es diputado del pro y nos contaba esto que a su juicio no debería ser tratado por el consejo pero que hoy y ayer también estuvo en la etapa de los diarios les reitero el título de clarín de hoy la oposición busca frenar la movida del gobierno para desplazar a jueces y el tema es el modo el que nos comentaba recién pablo toneli vamos a la pausa nueve y media de la mañana mitad de programa a punto para hacer un poquitito de publicidad y luego tendremos la columna de tecnología y seguramente algún desarrollo más de los titulares de hoy en la edición 114 de periodismo a diario en una semana que se inicia con una flexibilización de la cuarentena pero no tanto y probablemente con lluvia mañana pasado y el jueves pero sobre el servicio meteorológico les comento cuando volvamos de la pausa Javier Martínez adelante ustedes en estudios centrales dale ecomedios.com AM 1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina unida Argentina presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Diarios y blogs Portales y noticieros Facebook y Twitter para sacarle el jugo a todos los medios Periodismo a diario por Ecomedios Quedate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o personal en www.cablevisiónfivertel.com.ar barra yo pago en casa Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito y si te aderís al débito automático te damos importantes descuentos Yo me quedo en casa Cuidemos lo que nos une Cablevisión Fivertel y personal Galeno te ofrece todas las coberturas en planes médicos y seguros que tu empresa necesita para cuidar todo lo que es importante para vos con productos a la medida de tu organización Contactate hoy mismo con tu productor asesor de seguros y accede a la mejor protección Galeno Cuidamos la salud y la vida de las personas SS Salud Organo de Control Hoy más que nunca donar sangre es donar vida Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al whatsapp de la ciudad al 11 50 50 0 147 Buenos Aires Ciudad ¿Qué pasa? Another red letter day So the pound is dropped And the children are created The other half right away Taking all the cash And leaving you with the lumber Got a pain in the chest Doctors aren't struck What you need is a rest It's not easy love But you got friends You can trust Friends will be friends When you're in need of love They give you care and attention Friends will be friends When you're through with life When all hope is lost Hold out your hand Cause friends will be friends Right to the end Muy bien Muy bien Lo quisimos dejar correr un poquitito a Freddy Mercury para poder en todo caso mirar muy bien lo que nos depara el Servicio Meteorológico Nacional En este momento para estar en invierno y a esta hora de la mañana 15 grados 5 es una temperatura bastante bastante alta la máxima la máxima la máxima la máxima para el día de hoy 21 grados para mañana baja un poquito la máxima y para pasado y para el jueves también a 17 grados pero tendremos los tres días lluvias tormentas chaparrones agua agua y agua 72 horas según el Servicio Meteorológico de lluvias esta semana recién se recompondrá el viernes 9 con mínimas de 7 máxima de 11 algo mucho más invernal no les dije que la actual humedad es del 94% que es en todo caso lo que hace que la temperatura sea un poco más llevadera y obviamente nos haga olvidar del invierno bueno les anticipé antes que hoy como todos los lunes la vamos a tener así de aperazo con la columna de tecnología y la vamos a saludar pidiéndole que ajuste un poquitito el micrófono que está saliendo con un poquitito de ruido buen día a ver así me escuchan no escuchamos pero es el micrófono voy a partir así a ver si me escuchan mejor no sí claro sí bueno sin auriculares entonces estas son las cosas que pasan en casa vieron a ver sale mal la imagen a ver si así sale mejor ahí sale bien así se te ve muy bien y se te escucha ok perfecto bueno yo los escucho muy bajo así que así que voy a hablar alto vamos a hablar hoy de vivo en pandemia no nada no 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 sé no sé a ver voy a intentar de nuevo con auricular yo los escuchaba bárbaro pero bueno ahí está quedate ahí quedate ahí que se te oye perfecto voy a voy a hacer la presentación mientras te acomodás este cintia javier martínez te pone la presentación comercial dale Movistar Play te invita a los primeros tres meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas entra a movistar.com.ar barra play y activalo los que somos Movistar tenemos más Movistar promoción válida del 11 del 7 del 2020 al 31 del 7 del 2020 más información en movistar.com.ar barra legales barra Movistar Play Redlink servicios tecnológicos para una vida más fácil quedate en casa y encontrá tu factura de cablevisión Fivertelopersonal en www.cablevisionfivertel.com.ar barra yo pago en casa podés pagarla con tarjeta de crédito o débito y si te adherís al débito automático te damos importantes descuentos yo me quedo en casa cuidemos lo que nos une Cablevisión Fivertel y personal Bueno, bueno volvemos 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 al periodismo a diario estamos nuevamente al aire Cintia espero escucharte mejor espero que salga todo bien contame de qué se trata y desarrollalo por favor Bueno me escuchan bien quería saber eso ¿se escucha bien? Perfecto dale para adelante Quería hablarles hoy de una salida porque siempre me gusta destacar la creatividad entre todos nosotros entre la comunidad resulta que dos amigos que estaban pasando la cuarentena estaban muy aburridos y dijeron vamos a sacar Bingo Pandemia Bingo Pandemia.com es una es una solución divertida para pasar un sábado diferente para pasar un día un sábado a la noche o un jueves a la noche que son las dos ediciones que se hacen de forma gratuita pueden participar los que quieren es un show donde no solamente se juega al Bingo sino también que hay sketch hay premios y les quería hacer esa propuesta a ver si si tienen ganas se tienen que anotar en BingoPandemia.com y ahí les van a recibir los cartones por mail y la fecha en la que se han inscrito y pueden jugar incluso muchos se quedaban con ganas de más después de terminar el Bingo y se armó una especie de fiesta virtual donde bailan cada uno desde su casa es una es una un show creativo donde todos bailan proponen un día antes se pone una consigna y no sé por ejemplo consigna navideña y todos preparan la mesa como si fuera Navidad nada me pareció una cuota divertida bueno que esto corre mucho con el boca a boca así que la primera edición eran 10 personas y ahora ya son más de 1500 jugando cada fin de semana en la última que yo quise entrar me dejaron en espera y no pude entrar finalmente la cantidad de personas que se está notando les quería contar esto me parecía que estaba bueno difundirlo y para que ustedes prueben también si tienen ganas si quieren pasar un sábado o un jueves diferente vayan a a esta página y bajen los formularios y bueno jueguen a ver qué es esto de Bingo Pandemia un show bastante divertido que fue una iniciativa de dos amigos que estaban aburridos decime una cosita Cintia te pido dos precisiones o tres la primera hay una página dijiste lo podés reiterar segundo una aplicación también danos el nombre puede ser que obviamente que esté en el Google Play o bueno lo vamos a buscar y en la tercera no hay plata en el juego ¿no? bueno voy una por una primero la página es bingopandemia.com ahí se meten es muy simple bingopandemia.com se meten y van a tener todos los pasos a seguir pero es muy sencillo Hugo ahí mismo completan nombre apellido documentos si mal no recuerdo y después te hacen elegir qué cartón te gusta cuando probás el cartón que te gustó porque algunos buscan un número cuando lo probás al rato vas a recibir por mail en los dos cartones la fecha y el horario en que te inscribiste porque hay dos ediciones si mal no recuerdo el sábado y una edición los jueves no hay aplicación de por medio todo esto es vía Zoom te invitan un Zoom y vos tenés que esperar para ingresar y es gratis pero con muchas como el boca a boca es cada vez mayor y participa gente de todo el país los mismos la misma comunidad va regalando cosas dice bueno yo tengo un emprendimiento de picadas por ejemplo dono una picada para el premio 10 bueno yo dono y empiezan a donar cosas para los premios entonces igual te llevas algo y como el espíritu comenzó con algo bizarro dicen ellos muy cómico que fue sorteemos lo que tenemos en casa el primer sorteo fue un saquito de té un paquetito de escarbadientes y una mermelada de tomate que no les gustaba siguen con ese chiste así que además de todos esos premios está alguno que tengan en casa un cuadrito cualquier cosa que encuentran por ahí en la casa de estos dos emprendedores pero está creciendo porque me contaban los emprendedores que incluso los llamaron para hacerlo en teatro cuando esto se abra y está creciendo cada vez más hay veces que a marcas los llaman y les donan algo para un premio y entonces ahí tienen un espacio un sketch publicitario donde hablan de las marcas que donaron las cosas pero lo cierto es que los jugadores no ponen no ponen plata entonces cada vez se van queriendo participar más porque pasan una noche muy divertida bueno estaría muy bien podemos hacer una feria americana y en todo caso certearlo con la sobra en casa ¿no? sí otra cosa que te quiero decir solo para terminar es que bueno hoy empezaron formalmente las vacaciones de invierno en el colegio y los padres muchos nos preguntamos ¿y ahora qué? ¿no Hugo? o sea encima no podés salir a ningún lado y no tienen clases no tienen ocupaciones bueno Fundación Telefónica que les doy la página fundaciontelefonica.com punto ar hace un montón de actividades gratis totalmente gratis de tecnología de no sé para aprender algo y también para divertirte relacionada siempre con la tecnología pero ingresen a la página fíjense los horarios incluso creo que después porque va a estar en YouTube y todo lo pueden ver pero son actividades muy divertidas para los chicos cada una tiene su edad hay actividades entre 8 y 10 años hay actividades para chicos más grandes pero fíjense porque en fundaciontelefonica.com.ar tienen un montón de actividades gratis para poder disfrutar en vacaciones de invierno listo te mando un beso el viernes pasado ya Juli nos había adelantado algo de esto pero está bueno reiterarlo porque hoy empiezan las vacaciones te saludamos hasta la próxima hasta la próxima bueno ahí cerramos con Cintia Perazo después de alguna pequeña dificultad inicial pero se escuchó muy bien toda esta historia de bingo pandemia para jugar los días jueves y el fin de semana al bingo bueno dos temas que no pudimos tocar hoy los dos tienen que ver con el fútbol Messi nuevamente goleador por séptima vez en la historia goleador de la de la liga española Marcelo Bielsa que ascendió con su equipo el Leeds a primera división se los conté el otro día ayer debutó con ese ascenso y ganó el partido su equipo 3 a 1 se vio por televisión etcétera etcétera así que hubo prevalencia argentina en dos de los torneos que ya se están disputando hablando de los torneos locales todavía no queda muy claro para cuándo volverá el fútbol y si vuelve obviamente será sin público está también el tema de la copa libertadores y hay un tema que enlaza en todo caso al deporte con la política porque Juan Aviale en el programa de Mirta Legrand lo tuvo en su mesa el sábado por la noche a Matías Lamens el ministro de deportes y turismo y allí le preguntó Venezuela es una democracia o una dictadura y el ministro dijo bueno tiene serios problemas es verdad que tiene cuatro millones de personas arriba pero es un tema bueno patio la pelota afuera este ministro de deportes obviamente esta era este su misión no no quiso jugarse bueno una vez más Juan Aviale poniendo apuros a uno de sus invitados el día viernes pasado les comenté el presidente Fernández a su derecha Horacio Rodríguez Larreta a su izquierda Axel Kicillof gobernador bonaerense es el trío que tiene que dar siempre las noticias sobre qué va a pasar hacia adelante con la cuarentena y allí aparecieron cada cual hizo su discurso y para hablar de ese discurso y un poco de la del momento de cada uno lo tengo a José María Rodríguez Arachaga que es fundador fundador de Oratorio Consulting y especialista en comunicación política José María Hugo Grimaldi buen día ¿cómo te va? ¿qué tal Hugo? buenos días ¿cómo estás? un abrazo José María te quería preguntar por estos tres protagonistas estos tres personajes iba a decir bueno cada cual hizo un personaje ¿cómo lo viste al presidente después de haber sido cascoteado durante toda la semana? yo vi en su cara cierto cansancio no sé a vos si eso te motivó algo en alguna observación o si fuiste más profundamente al discurso mira el presidente estaba en otro lado directamente estaba como casi ajeno a la situación te diría de todos los los shows de la pandemia que montaron hasta ahora fue te diría que el peor de todos por varias cosas primero por transformar el trío en un quinteto eso ya de por sí lo estiró mucho los tres que se agregaron estaban por debajo de los tres que ya de los otros que ya estaban empeoró mucho los otros gobernadores se ve que ni siquiera se habían preparado uno ni siquiera sabía prender el micrófono de hecho se transformó en Tren Tópico que está muteada así que fue bastante bastante endeble todo la presentación para variar de Alberto Fernández tenía problemas serios hasta con las filminas hubo un error grave con Ecuador en la misma que hubo un problema con Ecuador hubo un error también en la conciliación del País Vasco yo creo que si seguimos con las presentaciones vamos a terminar con conflictos con Suiza en cualquier momento pero más allá de esto es notable lo fuera de fuego estaba Alberto Fernández estaba totalmente perdido estaba sacado estaba estaba ido de la realidad no yo te te lo quería relacionar con lo que había pasado durante toda la semana que que fue cascoteado desde el Instituto Patria durante bueno todos los días prácticamente ¿no? bueno lo que pasa es que también hay un error de todos en general que es considerado que Alberto Fernández es el presidente Alberto Fernández no es el presidente Alberto Fernández es un mandadero Alberto Fernández con todo el respeto a la investidura que que le prestaron es un mandadero siempre fue un mandadero fue el mandadero de de Néstor fue el mandadero de Cristina fue el mandadero de Golpe fue el mandadero de Massa quiso ser el mandadero de de Macri no pudo y bueno ahora volvés el mandadero de Cristina no tiene otra función en la vida y es evidente que no tiene otra función que dice una cosa a los dos minutos le dice no, no tenés que decir de la otra bueno, bueno perdón era tal otra era tal otra ni siquiera deja lugar al análisis yo entiendo que hay un montón de gente que lo votó pensando que era él y que ahora no quiere admitir que no era él y era Cristina pero en los hechos siempre se notó que era Cristina el error del pacrismo digamos que en la campaña fue no evidenciar esto no subir al reino de Cristina la pusieron la dejaron libre durante cuatro años con 20.000 causas judiciales y la la protegieron para para dejarla libre para para usar el fantasma de Cristina para ganar la elección y cuando tuvieron que usarlo Cristina se escondió detrás del auto y no la supieron desenmascarar pero bueno ahora te quiero preguntar por sus compañeros de ahí de panel empecemos por Kicillof yo cada vez que lo escucho a Ángel Kicillof la verdad que lo domina una paranoia de mirar una persecución detrás de cada cortinado ¿no? ¿esto qué es? ¿propio de él? ¿propio del kirchnerismo? ¿eso cómo lo evaluás? mira creo que dice con la palabra exacta el problema de Kicillof es la paranoia literalmente si tiene problemas digamos no 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 sé a qué se deben porque era un joven que de joven había sido brillante y hoy es una persona que tiene problemas de paranoia de persecuciones no puede ir a frases se le complica tiene tiene muletillas viste como Maradona es constante es una persona que está complicada por la parte es un muchacho joven tiene tiene problemitas tiene problemitas en su comunicación tiene problemitas de razonamiento cuando habla se le complica sujeto verbo y complemento es eso es lo que vemos tenía buena imagen estéticamente y punto no 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 del joven brillante que era teóricamente no quedó nada nos quedó esto que como vos decís ve teorías conspirativas todo el tiempo culpa a todos de cosas que que le pasan a él se queja de cosas que no pasaron es como impresentable la gestión de Kichilov por un lado y por otro lado también es impresentable la comunicación que tiene vos pensás que es una persona que está recibiendo como gobernador recursos multimillonarios del estado que no se les da a ninguna otra provincia porque hay que tratar de mantenerlo a flote porque es el uno de los delfines de Cristina y ni así y esconden datos y tapan datos vos fijate que el mismo Kichilov que se quejaba de Cava se quejaba de la provincia se quejaba de la ciudad de Buenos Aires y los muchos casos que tenían cuando la curva se cruzó y empezó a tener más casos provincia que capital inventaron el AMBA que AMBA no existe teóricamente pero bueno más allá de eso encima después los casos de capital no solamente empezaron a ser menos que los de provincia prácticamente la curva ahora todos los días es un tercio pasaron de ser más a ser igual a ser menos a ser la mitad a ser un tercio igualmente digo demográficamente parece lógico ¿no? sí pero el tema es esto mientras la tasa sigue subiendo en provincia la tasa baja en capital o sea se mantiene se mantiene estable ¿cómo? es verdad también digo lo que vos decís sí, sí, sí se mantiene estable con una leve 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 tendencia a la baja en capital en cerruchito pero en provincia y los datos no los cree nadie el otro día salió hasta un infectólogo diciendo el tema de los casos y de las muertes en provincia de Buenos Aires los números no parecen ser ciertos ni siquiera los números de muertos parecen ser ciertos o sea están mintiendo los muertos o miente los muertos o la tasa de mortalidad es totalmente distinta al resto del planeta sí, sí es así también me quedaba por preguntarte por Horacio Rodríguez Larreta este a veces este se muestra muy seguro otras veces va al pie del presidente este ¿lo podemos evaluar un poquitito en cuanto a la comunicación? mirá Horacio con poco es el mejor del trío con muy poco pero es el mejor del trío por lo menos se nota que estudia antes de hablar sabe bueno lo que tiene Horacio que no tienen los demás es una una dedicación al trabajo que es los que lo conocen saben que es es terrible se sube al trabajo y no para entonces conoce con detalle los números que da no se equivoca no se pierde vos acordate que Alberto Fernández en un momento mostraron su propia filmina dice acá esto bueno no veo bien creo que tal cosa bueno podría ser si mostrarás una diapositiva una filmina como dice él es para que el dato sea exacto si no sabes me parece no tengo idea no la muestres o sea no tiene sentido en cambio Horacio Rodríguez Larreta sabe con decimales lo que le pregunte más allá de esto que vos pensás más allá de esto digo que vos pensás de cada uno de ellos ¿cómo crees que recibe del otro lado el público la comunicación termina siendo efectiva muy mezclada complicada de entender? mira en un punto a pesar de todos los desastres que hicieron primero la comunicación la viven muy mal porque después de cada de cada presentación la imagen cae es así de simple está medido después de cada presentación la imagen de los tres cae la de Horacio subió un poquito y volvió a caer un poco ahora la de Kicillof bueno la imagen de Kicillof es desastrosa pero además de eso lo que también sucede con con estas presentaciones es que lo que lo que lograron a pesar de todos estos desastres en esta última es que la gente creyera que se liberaba un poco la gente creyó como que se terminaba la cuarentena en algún punto porque se habló de de menos restricciones y demás hoy cuando se den cuenta que en realidad están en la fase 3 y hasta por ahí no más que están en la 2 y medio más de uno se va a volver loco porque bueno la gente lo que pasa es que la gente se tomó la libertad antes que se la dieran si vos salías ayer a la calle acá en Olivos Olivos era Florida a las 3 de la tarde en época normal era una cosa de locos te chocaba si te cuidás con la gente por la vereda porque encima están cerrados los parques una cosa que es brillante los sábados la gente sale te pongo un ejemplo las salidas de los sábados y domingos acá en provincia teóricamente no están permitidas están permitidas en Capital no en Olivos bueno José María estamos a punto de llegar a las 10 de la mañana y se me termina el programa yo quería hablar individualmente de cada uno algo así globalmente pero tenemos que cerrar porque no no tengo más tiempo pero te prometo seguirla en cualquier momento cuando vos quieras hubo un gusto lo mismo como siempre un gran abrazo a José María Rodríguez Aráchaga un hombre que sabe de comunicación bueno su evaluación su punto de vista sobre este el presidente el gobernador y el jefe de gobierno nosotros cerramos porque como le decía él se nos acabó el programa estamos a punto de llegar a las 10 de la mañana y ya es el tiempo de tercer tiempo el programa de Sara de Tomaso y después llegará a las 11 nuestro amigo Carlos Clerici con la otra agenda así que la programación de Ecomedios no se detiene con cuarentena o sin cuarentena un saludo para todos mañana volvemos a las 9 los esperamos chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!